Bueno, es un gusto como todos los viernes, dale los buenos días, Aline Barbosa, bienvenida. Buenos días, gracias. Terapeuta familiar, terapeuta infantil. Aline, un tema muy delicado, prevención de suicidio en adolescentes, casi niños, ¿no? Claro, de hecho, la importancia de tocar este tema es debido a que Inegi sacó una estadística en la que dice que México ocupa el cuarto lugar en muertes de jóvenes de 10 a 14 años y a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud establece que es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. Entonces, el suicidio se está convirtiendo en un tema al cual debemos prestarle más atención hoy en día y como padres de familia, sobre todo, considerar el hecho de escuchar las señales que puedan estar proporcionando los hijos, ¿no? En casa, en la escuela, para poder orientar y proporcionar los apoyos necesarios. En nuestros niños en México, ¿qué los está orillando a que sean tan jóvenes, 10 años? Claro, hay diversos factores. Uno de ellos puede ser también la desensibilización que tenemos constante a situaciones de violencia, la despersonalización que existe hoy en día, estar frente al teléfono, frente a una computadora la mayor parte del tiempo, hace que nos alejemos un poco de las cuestiones de realidad, despersonalizamos y en cierto sentido también fomentamos los que son trastornos del estado de ánimo, que entre ellos entraría la depresión, ¿no? Como factores de riesgo o elementos a considerar está la cuestión de alteraciones de hábito de sueño, alteraciones de hábitos alimenticios, aislamiento. Digo, sabemos que en la adolescencia los jóvenes prefieren estar tiempo con ellos mismos, ¿no? Solitos, ¿no? O con sus pares, por así decirlo, con personas de su edad. Sin embargo, pues como papás, conoces a tu hijo y sabes a lo mejor qué tipo de conductas son las que suele establecer y cuál les parece algo extraño. Entonces, hay que prestarle mucha atención a esto. Si yo veía que mi hijo antes disfrutaba mucho a lo mejor de estar en la sala viendo caricaturas, comiendo palomitas y de pronto ya se esconde y ya no hace eso, es un elemento para tomarlo como un foquito rojo, ¿no? Así es, pareciera que estamos dejando a nuestros niños vulnerables, a los adolescentes, ¿no? Exactamente, la cuestión de escucharlos es un elemento indispensable. Es decir, ¿qué tanto cuando mi hijo se acerca conmigo y me cuenta un problema, le doy el espacio para atenderlo y no digo como déjalo, no pasa nada. Cuando los niños llegan y se quejan de que en la escuela sufren acoso escolar, por ejemplo, ignóralo, se va a arreglar, va a pasar. Cuando a lo mejor es un tema tan importante para nuestro hijo y no le estamos dando el apoyo y el acompañamiento necesario. Por eso debemos tratarlo, ¿no? Sí, también ese es un elemento, el darle validez a lo que le está preocupando al adolescente en ese momento, porque para mí posiblemente ya no es algo grave, posiblemente ya no es algo que trascienda, porque tenemos una escala diferente de prioridades, por así decirlo, como adultos, pero para el joven en ese momento es algo muy importante y puede influir en una decisión que arriesgue contra su vida. Así es. Ahora, ¿recomendaciones para los padres de familia? Sí, buscar un espacio en el que puedan dialogar con los hijos. Si tú como papá consideras en algún momento que tu hijo puede estar pensando en el suicidio, pregúntaselo, hay que preguntárselo directamente. A veces no lo hacemos por miedo a la respuesta. Sin embargo, el hacerlo nos va a abrir una brecha de uno, se va a sentir escuchado y es darse cuenta de que mi papá sí está notando los cambios que yo estoy presentando, no sentirme aislado. Entonces, lo primero sería abordarlo directamente y buscar ayuda profesional, no sentir que lo podemos resolver porque se van a mover muchas cosas en todo el sistema familiar. Y lo hemos visto, ¿no? Modas, modas terribles, ¿no? De que atrás de él, pues un sociópata decíamos, ¿no? Este jovencito de origen ruso. Claro. Entonces, creo que hay que hacer algo como sociedad. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos? Tanto en redes sociales como en programas televisivos. Hay muchos programas que están de moda, que tocan temas importantes. Sin embargo, a lo mejor la vulnerabilidad del adolescente requiere que se vea acompañado de un adulto que le pueda orientar. Sí, y no que trate de imitar lo que está sucediendo en lo que está viendo. Totalmente de acuerdo contigo, Lynn. Bueno, pues están los teléfonos en pantalla. ¿Se puede trabajar desde antes que se presente algún síntoma? ¿También es recomendable? Claro que sí. De hecho, si ustedes tienen un preadolescente, hay que llevarlo a asesoría para trabajar con los posibles factores de riesgo y poder apoyar a un desarrollo sano. ¿Qué edad es un preadolescente? Podemos entrar a los 10 años, 11 años, 12 años, podemos trabajarlo. Sí, y más vale prevenir que lamentar. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Pues muchísimas gracias y qué bueno que se tocan estos temas. Yo creo que nos falta como papás a veces la sensibilidad. Tenemos nuestros problemas, sí, pero tenemos la responsabilidad con nuestros hijos. Claro, el adulto somos los papás. Muchísimas gracias, Lynn. Gracias, gracias. Tengo un buen día. Muy bonito día. Nosotros nos vamos del otro lado del estudio. Nos despedimos, chicos. Hasta luego. Bye. Chau.